hola qué tal chicos cómo es este nuevo vídeo de nuestro canal de youtube y en esta semana vamos a hablar sobre la tinta blanca de DT hoy le traemos la opción la tinta blanca normal y la tinta que no se sedimenta la idea de ésta es que no se asienta por lo tanto no nos afecta tan fácil el cabezal bien vamos a hacer varias pruebas vamos a colocar un chorro de la tinta para ver cómo se comporta en el packaging aquí tenemos la carne de sedimenta y de este lado tenemos la tinta tradicional vamos a regarla un poco en el material bien y aquí tenemos el resultado aquí vamos a hacer una prueba recolocándolo en unos envases para ver qué tal se conforta si se sienta cómo se quedan las paredes etcétera y por último vamos a colocar en esta pequeña manguera vamos a ver cómo se comporta o sea si se asienta si se asienta si la bloquea la tapa etcétera vamos a hacer lo mismo con una pequeña serena vamos a hacer lo mismo con una pequeña serena vamos a hacer lo mismo con una pequeña serena bien chicos ya pasaron dos semanas desde que hicimos la prueba vamos a ver el resultado aquí pueden ver en el plazo de tf5 aquí podemos ver en el segmento la que se alimenta ven aquí como se remueve la que no se alimenta mientras que ésta se ve un poco más pesada y difícil de quitar ahí pueden ver en el caso de las mangueras ahí vuelvo a ver cómo y la tinta normal la 310 de tf pues está asentada aquí en esta parte y como la parte que quedó en la parte superior o sea la parte superior se un poco aguada una cosa en diferencia de esta que se tiene un color más uniforme en toda la manguera un fombre que se mantuvo aún igual si vos son las que toma burbujas pero esto es parte normal en la tinta y el fombre como ésta se quedó más asentada abajo mientras que ésta se mantuvo distribuida en toda la manguera ok pueden ver esta vez pueden ver cómo se notan residuos mientras que en ésta no tanto y por último que tenemos en el envase pueden ver en el caso de la izquierda cómo se ve súper cruce entre la tinta mientras que en el caso de la derecha se vuelve una diferencia entre la parte sedimentada y la parte que está más líquida por eso es que se recomienda al momento de tener tinta de tf, almacenada, etc. que se mueva constantemente para evitar estas situaciones ahí pueden ver ahí pueden ver cómo se nota baja la contraluz mira ahí cómo se ve la diferencia de la sonora de la tinta lo que puede dejar guardar es la capa que está más líquida y la parte que está más sedimentada mi chico esperamos que este vídeo corto donde mostramos y lo comportamiento de la tinta blanca de tf en la que no se alimenta haya sido de ayuda esperamos que esto le aclar así no debemos tomar en cuenta que la tinta de tf es muy espesa por lo que igualmente puede afectar los cabezales por lo que tenemos que tener mucho cuidado nada chico esperamos que este vídeo les haya gustado recuerden suscribirse, darle like, dejar un comentario que les pareció que os haré una próxima hasta luego y y y y y y y y y Gracias.